Hola, ¿qué tal? Yo soy Michelle Bascuri y en esta ocasión les voy a compartir con mucho cariño la renovación que le hicimos a nuestro comedor. Esta es una mesa que conseguimos de segunda mano, así que le vamos a dar una segunda oportunidad. El barniz anterior que tenía ya estaba bastante deteriorado, así es que por eso me puse a lijarla y quitarle lo más que se pudiera. Omití las orillas porque ya no me dio tiempo de hacerlo, como ustedes saben, me dedico a mi casa, a mi profesión y a mi familia. En fin, le puse este fondo alquidálico de Brel en un acabado mate y lo hice con este rodillito. Aquellos que no contamos con una pistola para pintura, el rodillo es la mejor opción que tenemos para colocar pintura sobre nuestros muebles porque deja el acabado mucho más parejito y más uniforme. Cubrí toda la mesa con este fondo para eliminar marquitas y todas aquellas porcidades que hayan quedado visibles al ojo humano. Pero la verdad es que me sorprendió muchísimo porque quedó bastante parejito. Al tacto la mesa podía sentirse muy suave. Aún así, pasé una lijita sobre ella ya cuando estaba bien seco para eliminar aquellos pelitos del mismo rodillo que se habían quedado atrapados sobre mi mesa y para que no se sintiera para nada ninguna textura sobre ella. No saben, queda súper bonito y muy, muy lisito. Después de esto puse una pintura 100% acrílica de la línea de Ver que la conseguí en Home Depot de la línea Premium y la verdad es que tiene muy buena cobertura. Solamente bastó con una pasada y quedó muy bien cubierta toda la superficie. Después con esta brochita un poquito despelucada y siendo el mismo tipo de pintura pero en un tono mucho más oscuro, como un color arenita entre gris y café oscurito, fui rayando mi mesa. La verdad es que tenía tantas ganas de pintarla como una forma veteada, rayada. No sabía cómo iba a quedar, pero en mi cabeza lo visualizaba, así es que con esto era suficiente para que yo lo intentara. Cabe destacar que de estas rayadas fueron varias capas, inclusive mezclando los colores entre claro y arena para lograr que se viera mucho, mucho más parejito el veteado y el rayado de la mesa. Como un tipo madera muy clarito quedó espectacular. Utilicé este spray de poliuretano que también conseguí en Home Depot en acabado semibrillante y este me va a ayudar a que cuando tenga algún derrame pueda limpiar sin problema mi mesa de dañar la pintura que le había ya colocado. Luego me fui con las sillas y es que con este rezanador de Sire pude sellar todas esas grietitas y uniones que tiene la madera entre una y otra y también todas las imperfecciones que tiene que hacen que los muebles se vean de baja calidad o ya muy viejos o muy deteriorados. La verdad es que esto hace toda la diferencia. Los muebles lucen mucho más nuevos, con un acabado más impecable y la verdad es que la pintura entra súper parejito sellando todas las líneas. Y en verdad que esto hace mucho la diferencia en el acabado final. Aquí tenía también unas marquitas porque anteriormente estas sillas eran bordadas con un ojo de perliz me parece. Y nosotros le mandamos a poner esta maderita en el respaldo porque como les había comentado eran de segunda mano y ya todos los tejidos estaban completamente rotos y deteriorados. No tengo la foto de antes pero en verdad que el cambio fue impresionante. Entonces vamos a sellar todo esto, a lijarlo después y limpiarlo muy bien para que la superficie quede súper lisita y después podamos pintar muy a gusto. Todas estas grietas cuando pasamos nuestra pintura y si no están selladas se notan mucho y se marcan oscuritas. Entonces hacen que el mueble se vea de baja calidad. Pero si sellamos antes y pintamos con mucha cautela podemos obtener un resultado impecable en nuestros muebles. Ya que tenía las sillas bien pintaditas y listas procedí a ponerle las patas a nuestra mesa asegurándola bien con unas pijas y un taladro. Después fui a la tienda de telas y me encontré con esta que me encantó. La tonalidad es como un chocolate frío entre chocolate y gris, no sé, pero pienso que le quedaba muy bien a las tonalidades neutras que ya tenía el comedor. No me gusta poner todo tan uniforme. Yo sé que los colores de las sillas, la mesa, las paredes se parecen mucho pero no lo son. Y hacer este juego de colores y texturas hace que el ambiente se sienta muy relajado y también que le dé mucha personalidad. Recuerden que eso ya es a gusto de cada quien. Las sillas ya las habíamos tapizado mi esposo y yo anteriormente pero ya el diseño no le quedaba al nuevo comedor. Aquí está mi bebé tratando de agarrar todo, todo lo que yo utilizo es bien curiosa. Después ya le enseñaremos un poquito a hacer algunas manualidades en casa. Así es como quedó la silla. No somos profesionales pero es verdad que me esforcé mucho y hice lo mejor que pude. A mi gusto pues está bastante aceptable así es que tú también puedes hacerlo. Atrévete a... ahí me faltó rezanar, mira nada más. Bueno, te muestro como todas esas uniones entre madera y madera desaparecieron y esto hace que el color se vea muy parejito y que casi no se vean sombras de grietas oscuras en la madera, en las sillas, también en el comedor. ¿Y qué tal? Este es el acabado que le dimos a la cubierta de la mesa. ¿Te gustó? Y este es el resultado final. Me encantó. La verdad es que estoy maravillada con mi nuevo comedor. Es como si hubiéramos comprado un comedor nuevo. Así lo percibo yo. Sabías que existe una ciencia que se llama neuroarquitectura y esta trata de cómo los espacios transmiten a nuestro cerebro emociones. De cómo un espacio es capaz de cambiar el estado de ánimo de las personas que lo viven. Te invito a que puedas trabajar en las emociones que transmiten cada espacio de tu hogar. Y aquel que no esté causando una buena sensación en ti, te atrevas a cambiarlo. Yo soy Michelle Bascuri y te invito a inspirarte en este canal y a que puedas ver nuestros próximos videos. Bye, bye.